De tarde en tarde quiero que vengas a decirme algo. Por ejemplo, que existes. Y sabes que existimos. Que la vida no es todo tirar hacia adelante sin pararse a pensar. Eso que ya no somos ni seremos y hemos sido. ¿Por qué? A veces no te ocurre que has sentido una voz, un rostro, un gesto y se te abren los brazos y es el recuerdo. No es mi andar, mi cuerpo. Pero la vida es esto, ya se sabe. Soñar que hay siempre tiempo para olvidar que uno puede ser atrapado en el intento. No. 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 No.